Domenici tiene 24 años, va a ser mamá y el afortunado, bueno los dos son muy afortunados te digo. Él es muy bello también, Eduardo Cruz. Es muy lindo, es el hermano de Penélope Cruz, imagínate esa familia está bendecida. Son todos lindos. Todos diosos. Ella con Bardem, Penélope, y ahora van a ser cuñadas. Ahí está, van a ser cuñadas. Bueno, Eva Domenici que ya está radicada hace un tiempo en Los Ángeles, hace 7 meses que salen. Ah, pero qué rápido. ¡Eh! Qué rápido todo. Porque con Joaquín Furriel estuvo años. Estuvo un par de años con Joaquín Furriel, es más, uno hubiese pensado que los babies venían por ese lado, ¿no? No, los babies vienen por el lado que ellos quieren. Ah, bueno, ¿qué tipo el destino quiere? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles, pero con raíces españolas. Sí, 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 ahí va. Bueno, Eva Domenici que está intentando hacer su carrera allí en Los Ángeles, bueno, se enamoró del hermano de Penélope Cruz, Eduardo, y ahora van a tener un bebé. No solo esto, sino que ya hace un tiempito Eva se había tatuado el nombre de Eduardo en el cuello. Edu se había puesto. Y Eduardo que tiene un tatuaje que dice Eva, pero es por su novia anterior, no por Eva Domenici. Así que no sé qué debe pensar Eva con todo esto, ¿no? Porque tiene un tatuaje que dice Eva, pero no era dedicado específicamente a ella. No piensan nada, están esperando un bebé. No les importa nada. Cuando esperás un bebé, te olvidás. Qué bella pareja, ¿no? Bueno, re lindos. Y bueno, van a ser papás. Pero con Joaquín Furriel también eran bellas parejas. También bellos. Bueno, belleza, full, full. Bueno, que sea todo para bien y una gran felicidad para ella seguramente de estar viviendo. Alegría absoluta. Muy bien. ¿Nasa le parece guapo? El chico... O la pareja. A mí no le parece guapo. La nueva pareja. ¿Qué le parece a usted? Sí. ¿Para ser normal? Sí, normal. Es guapo. Ella es muy linda. Para mí ella es hermosa. Sí, sí, sí. Y él es normal. Él sí, lindo. Es más lindo Joaquín Furriel. Es más lindo Joaquín Furriel. Yo voto por lo nacional más lindo para mí Joaquín Furriel. Pero no es toda la belleza exterior. Importa lo que la persona haga. Muy bien. Aplauso. Gracias. Dice que están mintiendo. No, no, no saber, chicos. Son otras cosas que hay en cuestión. La belleza espiritual. Atención.